Además, qué internacional el excandidato, ¿no? Voy a poner a Poseidón. Digo, para que veas lo que es tener mundo, don Pepe. Es que es cultura, caray. Vivan los griegos. Tan fácil que una consulta y se arregla eso. ¿Cómo estás, René? Don Pepe, venga. Señor. La provocación. Pues, fíjate que todos estos debates que están viendo toda esta semana pasada viene a comprobar dos cosas. Una, lo incómodo que le es la legalidad al actual gobierno. A todo el movimiento de la revolución y las conciencias le incomoda la legalidad. El otro punto, en el que están equivocados todos los de Morena, desde arriba hasta el último militante. El 2 de junio no fue un mandato como ellos sostienen. El 2 de junio les entregó el pueblo un cheque en blanco basado en la definición de clientelismo que hace Norberto Bobbio. Quien dice, el clientelismo es la red de fidelidad obtenida a través del uso que hace la clase política de los recursos públicos. Un cheque en blanco. No es mandato. El cheque en blanco. Aquí. Tú sigue me dando dinero y cambia lo que quieras. Sí. ¿Y están? Bien, estoy en parte, tienes razón. O sea, la gente, el que estaba votando, no estaba votando. También es muy fuerte. No, no estaba. En parte tienes razón. No, no, es que, no total, es... O te estás de acuerdo. Porque sí le dio un mandato, o sea, le dio un mando, le dio una fuerza, le dio un poder, le dio un poder. Un poder generado con el voto. Pero coincidió contigo en que ese votante no estaba votando por cada acción que iba a hacer. O sea, por cada acción. Porque no tenía por qué entenderla. La semana pasada que dijimos algo, en redes se me pidieron encima, claro que... No, hay un grupo que sí, hay un grupo de élite que sí sabe lo que es el plan C, pero en general el votante tenía otros criterios y no estaba diciendo voto para que bajes el número de jueces, voto para que desaparezcas... No, eso estaba implícito en la confianza que le doy al partido en el poder, le doy una confianza absoluta. ¿Por qué? Porque eres mejor que estos, porque me das más que estos, me atiendes más, me haces más casa, me tomas en cuenta, me hablas con mi lenguaje. Es decir, valido tu carrera política, la de López Obrador, valido tu gobierno, lo valido, porque estos otros no me ofrecen nada distinto. No más piensa, pensando en ofertas, ¿qué ofrecía? O sea, mantener los programas sociales. A ver, ofrezco mantener, pues ya los tengo, ¿qué me estás ofreciendo? O sea, ¿me estás ofreciendo lo que ya tengo? Eso no es una oferta. Eso no es una mejora. No es una mejora. Entonces, la verdad es que no había una oferta. Y entonces, en términos de oferta, el votante le dio a la Cuarta Transformación, a la Cuarta Transformación, el poder para tomar decisiones, aunque yo no sepa cuáles son, porque confío en ti y no confío en los otros. O sea, entonces sí le dio un cheque en blanco. Exactamente. Por eso digo que en parte, no, pues, te dije, en parte tengo razón, te dije. Bueno, hombre. Pues claro, por eso se habla de, le dio casi, entre comillas, todo el poder. Sí, sí. Por eso, pero es que no estoy diciendo lo contrario. Justo, Joaquín, justo coincidimos a lo que yo iba. ¿Qué fue lo que dio el votante? Porque el presidente, lo dijimos múltiples veces, llevó la elección a que fuera un referéndum, a que fuera un refrendo de ello, con una narrativa poderosa y con una candidata disciplinada que adoptó y comunicó de manera muy eficiente y eficaz esa narrativa. Y qué es lo que le dio a una amplia mayoría, que está por verse ahorita, que también está por discutirse con la cláusula de sobre representación, y le dio, sin duda alguna, el poder y un mandato para que la cuarta transformación y para que el legado del presidente ha adoptado, al menos programáticamente y luego refrendado en estas semanas por parte de la doctora Claudia, la presidenta electa. Sí, le dio un inmenso poder. Ahora, ¿cuál haya sido la variable determinante? Sin duda fue el programa sociales, pero los votantes votan también por otras razones y por otras cosas en su emoción y en su sentimiento y en su decisión. Y mira, y al final de cuentas, bueno, a ver, ¿por qué se va a oponer, estemos de acuerdo o no nosotros con los cambios, con la reforma judicial, por ejemplo, ¿por qué se va a oponer la doctora Chambers, la presidenta electa, a una reforma que le otorga a la presidencia el inmenso poder de controlar al poder judicial? Por Dios, le va a entregar, cuando ella le ponga en la banda, va a recibir del presidente López Obrador una presidencia más poderosa de la que tiene el presidente López Obrador. Y de la que recibió. Y de la que recibió. Total. Mucho más poderosa, entonces, ¿por qué se va a oponer? Ah, no, yo estoy de acuerdo. No, va a tener, va a tener que, yo sí estoy, lo que yo coincido, así como en agosto, en agosto de, ¿se acuerdan que les dije, que yo dije quién iba a ganar la elección presidencial? Ustedes me miraron casi como queriendo fusilarme, no importa. Mira, ahorita digo, va a tener que modular muchos, muchos de los cambios y modular todo porque la realidad se va a imponer. La realidad de que muchos de los programas tan cacareados por el presidente en realidad son edificios en obra negra, sin terminar todavía y algunos de ellos sin recursos para terminarlos. A ver, no estoy entendiendo. Bueno, por ejemplo, lo de las pensiones del bienestar que empezaron a ya entregar el día primero. ¿A dos personas o a cuatro? Bueno, sí, bueno, bueno, no voy a empezar a entregarlo aquí, pues, por algún, tiene que empezar por uno, bueno, por Dios, no exijamos tanto. Pero mira, le entregar, van a empezar a entregar eso para completarle las pensiones del bienestar. Pero no tienen, no tienen de dónde fondearlos, porque lo van a fondear con lo que le quitaron a los, a los viejitos mayores de 70 que no recuperaron sus Afores. Lo de los Afores. No, pero eso no les alcanza. No, pues, a eso voy. Entonces, ¿y después? Después, permíteme, en el corte me dices, después quedo, para agarrar ahí. Digo, creo que la doctora Chambon va a recibir un legado de cenizas en lo financiero, en el sector salud, en seguridad, va a recibir, este, ya se acabaron los bienes, porque la estabilidad financiera de las finanzas públicas que logró el presidente, que hay que reconocérselo durante cinco años de su gobierno, no fue por la buena administración, que me disculpen, no es cierto. Fue porque se gastó todas las reservas que se habían creado durante casi 15 o 20 años. Se las gastó. El fondo de estabilidad financiera. Y esas, ya la doctora Chambon no va a tener esas, entonces, tiene que ir ajustando su propio a lo que haya. Bueno, el único secretario que repite es el de Hacienda. Pues sí, porque es el único que sabe dónde están los alfileres para no quitarlos. De los 12 que han nombrado, tres vienen del gabinete, es decir, tres vienen, pero uno repitiendo, ¿no? Hay otros dos que brincan a distintas, pero son tres los que vienen, ¿no? De la Cancillería brinca ecología, ¿no? La ecología, sí, es el manrante, sí. Y buen rostro de economía a la función pública, ¿no? Pero son los tres que repiten. A ver, los retos para Claudia, ella los sabrá, ella los sabrá. Sí, lo sabe perfecto. Lo sabe, pero ahorita están justo en eso, ¿no? Sabe que hay un reto de seguridad, sabe que hay un reto del sistema de salud. Del sistema educativo. Del sistema educativo. Y, bueno, no ha nombrado todavía el secretario de Educación, a lo mejor mañana. Y de la parte financiera, o sea, de mantener las finanzas públicas bien. Son retos así globales, además de los retos individuales, de las obras, las políticas. No, y además es muy importante el nombramiento de Kersenovich, el doctor Kersenovich, que aquí hizo un diagnóstico devastador del actual sistema de salud. De hecho, hasta ahorita los nombramientos que ha habido, hay tres que vienen a rehacer relaciones rotas con sectores. A ver, la de ciencia y tecnología viene a rehacer una relación con los científicos que sí salieron lastimados, que hasta amenazados de cárcel estuvieron. No, 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 denunciados y procesados. Luego, la de ecología, que viene a rehacer también con un sistema de ecologistas que es en la Selva Maya y todo, y estaban ahí, o sea, hay un sector de ecologistas. Y el tercero es la parte de la salud, porque en la salud, médicos se sintieron también avasallados cuando no los quisieron vacunar en el COVID, o sea, sí hay tres sectores en donde tres secretarios de Estado vienen a rehacer relaciones con sectores importantes. Por lo pronto, así es mi lectura del gabinete actual, ¿no? Pero sí, Claudia sabe perfectamente, y sobre la reforma judicial, para mí ya está decidida. Claro, a ver, por supuesto. Lo único que está en discusión, y es lo importante, y ayer te lo explicaba, creo, la ministra Esquivel, es la gradualidad, o sea, cuando el presidente dijo, nomás no me hagan táctica dilatoria, pero la gradualidad. Sí, o sea, no me hagan. Sí, sí, sí. Es a mí, es claro. Porque es propuesta de él, pero es gradualidad, qué tan gradual es el cambio, y dos, y los requisitos para inscribirte, que creo que eso es lo más importante de todo, los requisitos, es decir, que no escojamos a jueces, escojamos, digo, porque pienso votar, pero que no escojamos a jueces que no tenían ni siquiera el conocimiento de qué era el Poder Judicial. Entonces, para mí los requisitos y la gradualidad es lo único que está en discusión. Es que la gradualidad es esencial porque, ¿qué? Van a cerrar todos los juzgados. Hay mil seiscientos cincuenta y siete entre personas, entre jueces de distrito, magistrados de circuito, más once ministros. Y me decía ahora el doctor Zodi, el presidente tribunal del Poder Judicial del Estado de México, que son alrededor de seis mil los jueces y magistrados en el país, que se va a cerrar todo en los estados. No, no, no se puede, y vamos a votar por todos. ¿Y va a ser un colapso? No se puede, no, no se puede. No, entonces, sí, la gradualidad, esa es la gradualidad, y los requisitos es lo único que está en discusión, pero de hecho, de que se van los que están y de que llegan unos nuevos, ya es un hecho. Entonces, sí, que se van los que están, punto. Exacto. ¿Por qué? Porque no le gustó al presidente. Exacto. Porque si le hubieran dado la reforma anticonstitucional que pretendían él y Saldívar, seguiría Saldívar de presidente de la Corte hasta diciembre, y no estaría planteando eso. Bueno, pues si lo confesó Monreal en el primer foro, lo dijo Monreal allí muy claramente. El problema es Norma Piña. Que el problema es Norma Piña, porque todo iba bien antes, y de pronto llegó Norma Piña, y alegando autonomía, pues se tensó la relación, Dios por Dios. Lo que hacen no haberse parado el 5 de febrero, ahí en Querétaro. No, es que no se levantan, es como a ver, el presidente del Congreso, cuando llega el presidente de la República antes a los informes o ahora a hacer la toma de protesta, a rendir la protesta, mejor dicho, el presidente del Congreso no se levanta hasta que empieza el ritmo. Porque el presidente del Congreso es un par en ese momento. Yo no entiendo la formalidad, pero se quedó sentado cuando todos se levantaron. Sí, bueno, también pasa lo mismo en la Cámara, en el Congreso, en la sesión de Congreso General, ahora de cada uno de diciembre, ahora el uno de octubre, el presidente del Congreso se queda sentado. La presidenta, van a poner presidenta. Bueno, la quien sea, pues presidente o presidenta. No se va a levantar. Se queda sentado. Claro que no, no debe levantarse. Cuando empieza el himno se pone de pie, que fue lo que hizo Norma Piña allá, pero en Querétaro. Pero bueno, René. De tiempo atrás se sabe, aunque el presidente haya apresurado su ofensiva o su embate. Oye, todo lo que se sabe siempre es de tiempo atrás. Sí, no, no, es que es la única manera, ¿no?, de hacer futurismo, ¿no?, y de hacer predicciones. Es como cuando me dicen, es que por compromisos contraídos con la anterioridad. Sí, compromisos. Sí, digo que en el futuro. Posterioridad. El presidente siempre tuvo en mente la ofensiva, el embate y el control del Poder Judicial. Que la haya acelerado después de que la actual ministra presidenta tomara... Sí, 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 no sé si. Es que me están dando un minuto. ¿Tiene? Sí, perdón. ¿Me puedes dar...? Perdón que te interrumpa. No, 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 por favor. Me puedes dar una breve conclusión. Esperando el siguiente, la ronda del gabinete de mañana. Venga. Venga, o sea, a ver, espera. Venga, venga. El gabinete que ha nombrado Claudia justo son sus primeros mensajes de certidumbre y por parte de ella de que apela al poder, al poder de la institucionalidad como generador de respuestas más de que a lo que no es su asunto, que es el liderazgo carismático. Muchas gracias. Yo te doy como conclusión dos frases. Venga. Una es todo lo que va a tener que cambiar en la continuidad la doctora Chamberlain, porque si no sigue, tiene que seguir el consejo de Albert Einstein. Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y el otro es uno para los revolucionarios. Antes de derribar una cerca o una barda, averigua por qué la construyeron. Gracias, Joaquín. Me gustan, me gustan, ¿no? Gracias, Roy. Discúlpame. Don Pepe, vamos a los anuncios.